¡Hey! Les presento el baile más pegajoso, el baile del reggaetón, Pepecuy. Pepecuy es un muñeco, travieso y juguetón. Él apoya a Pepecá porque es un ganador. Ok, dale Pepecuy, dale, dale Pepecuy. Dale Pepecuy, dale, dale Pepecuy. Dale Pepecuy, dale, dale Pepecuy. Pepecuy, Pedro Pablo Kuchiski. Dale Pepecuy, dale, dale Pepecuy. Dale Pepecuy, dale, dale Pepecuy. Pepecá en la presidencia. Dale Pepecuy, dale, dale Pepecuy. ¡Arriba la mano, arriba la mano, todos los peruanos! ¡Dale Pepecuy, dale, dale Pepecuy! ¡Dale Pepecuy, dale, dale Pepecuy! Dale PPQ, dale, dale PPQ PPK, presidente Ya está abajo, ya está abajo Ya está abajo, PPQ, ya está abajo Ya está abajo, ya está abajo PPQ, ya está abajo Ya está abajo, ya está abajo Ey, ya sabes, los dos mapas del Perú PPK, presidente